Esto es algo inédito, este convenio que se firma con Vicegobernación, con el IMEX, donde se le da la posibilidad tanto al personal penitenciario que cumple funciones en principios en la ciudad del Dorado, y a los internos. Por el momento tenemos 15 internos inscriptos y 9 personal, que van a ser todo, teniendo en cuenta la pandemia, por todo en forma virtual. Después ya va a ser en forma presencial una vez que se levante la cuarentena, tres veces por semana, con docentes de fuera y personal de la casa que también dictará clase. ¿Es importante que lo hubiera una posibilidad de dar apoyo? Sí, la verdad que sí. La verdad que la Vicegobernación, importantísimo el apoyo de esto, es la primera que se hace en esta característica, tomando un convenio con el IMEX, usando todas las herramientas tecnológicas también del IMEX para poder, en este tiempo de pandemia, trabajar y que los internos y el personal puedan empezar sus estudios. ¿El plan de estudio que incluye? Mirá, esta es una carrera de técnico superior administrativo contable, en eso ya tendríamos que ver con la rectora, cuál es el plan de estudio que se va a implementar, pero es una carrera terciaria, es una carrera importante para cuando el interno egresa tenga un título y para el personal también. Así que, bueno, avanzando en esto y también ya empezamos con las clases primarias y secundarias en la unidad, siempre con materiales de estudio, sin presencia de docentes, pero siempre entregando los materiales y siguiendo el trabajo así. En la búsqueda de jerarquizar, ¿no?, para que deje el servicio penitenciario de ser solamente una salida laboral. La verdad que sí, estamos trabajando fuerte, la idea era trabajar mucho en temas justamente de talleres, de buscar herramientas, convenios con los municipios para que los internos puedan realizar algún tipo de talleres. Bueno, el tema de la pandemia se paró, pero la idea sí es fortalecer eso y que el interno salga capacitado para el día que egresa en libertad. Muchos elogios hubo de la inauguración del otro día del centro inimputable. Sí, la verdad que nosotros, eso es algo importantísimo para el servicio penitenciario, eso fue del año 2017, un proyecto del ingeniero Rovira, que estaba impulsado por nuestro Ministro de Gobierno, Rita Núñez, la Ministra Picasso, que tuvo un importante trabajo. Y la verdad que sí, esto también nos lleva a través de la misión a ser vanguardia en esto, es la única en el país con esta metodología donde salud pública se va a hacer cargo de la parte de salud, la parte psiquiatra de estos internos que realmente merecen un tratamiento individualizado por la situación en la cual se encuentran detenidos. ¿Es especial ahora tratar con la población carcelaria ante esta situación de cuarentena? La verdad que se trabajó muy bien en el servicio penitenciario. Hoy justamente a las 15 horas va a haber una conferencia internacional donde misiones con 4 representantes más del país de servicios penitenciarios vamos a exponer a nivel internacional todo lo que, cómo se trabajó en contexto de cierro con la pandemia, con el COVID. Misiones otra vez, volvió a ser vanguardia en esto, se trabajó muy bien. Se hizo mucha prevención primero, donde los internos entendieron también la situación, porque hoy justamente veíamos 80 días sin visitas, mucho es extenso, y ya a partir del fin de semana pasado se empezó a dar la visita, cada 15 días un interno va a recibir una visita, dos por mes sería, pero nunca pasando la capacidad del 10% de alojamiento de los internos, así que se está trabajando muy bien también en eso. ¿Y previamente no hubo ni siquiera contactos telefónicos? Sí, eso también, eso también es importante que también un antes y un después con el tema de la pandemia, donde Marandú Comunicaciones no hizo la conectividad en todas las unidades penitenciarias de la provincia, y que también fue inédito y fue, bueno, guarda de transmisiones, fue el primer juicio oral vía Zoom, y hoy en día ya se realizaron seis juicios orales vía esta forma, y las videollamadas que hacen los internos con sus familiares y los teléfonos celulares que también se autorizaron. Cuando Zoomiste, bueno, tenías una idea, después del coronavirus, la pandemia, modificó todo, aunque no dejaron de hacer cosas. Sí, se sigue trabajando fuerte, nosotros teníamos una idea de, como te decía, de algunos trabajos que se trataba, intentaba hacer afuera, convenios y demás, pero bueno, tuvimos que dedicarnos más a la seguridad y a la profilaxia.